Buenas noches, Iglesia en el Lugar Santísimo, bienvenidos de nuevo a Citas con Dios. Bueno, estamos en nuestro ciclo familia, 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 que es yo creo que el tema que más me apasiona de todos y el más importante para la sociedad, desde lo que yo pienso y de mi forma de vida, creo que la familia es el pilar de todo. Así que si luchamos para mantenerla unida es, mejor dicho, el galardón, creo que es el galardón que tenemos en esta vida aquí en la tierra. Así que Iglesia en el Lugar Santísimo, hoy le quiero hablar a los hijos. Todos somos hijos, absolutamente todos, ninguno nos escapamos de esa posición, empezando porque somos hijos de Dios, pero hasta nuestro Señor fue hijo, fue hecho hijo, hijo de hombre, porque fue hijo de María, pero hijo del Señor. Así que nadie se salvó de pasar por esta tierra sin ser hijo. Somos afortunados al ser hijos y al tener padres, somos bendecidos de tener una familia para aquellos que la tenemos y pues aquellos que no la han tenido y han tenido que crecer en diferentes circunstancias podrían dar fe del deseo de tener una familia y de cómo han tenido que salir adelante sin ella. Hoy, ¿por qué le hablo a los hijos? Porque creo que a veces jugamos un papel fundamental en el desarrollo del ambiente familiar. Nosotros cuando estamos jóvenes o cuando somos preadolescentes y empezamos a tener diferentes comportamientos, ideas y tenemos situaciones en las que tal vez no somos como el ideal de la familia. Cuando empezamos a diferir de los conceptos de nuestros padres y empezamos a construir nuestra propia identidad, empezamos a construir un criterio, pues esto trae conflictos, trae conflictos inevitablemente. Pero yo quiero decirles hoy que aún en medio de esos conflictos, aún en medio de esa construcción de la identidad del ser, es importante tener presente lo que el Señor nos pide a nosotros en su palabra. Yo siento y he pensado siempre que el Señor ha dejado en la palabra escritas cosas que de pronto para nuestra carne no iban a ser las más sencillas, de pronto para nuestra carne iba a ser muy difícil entender determinadas cosas, pero que a través de sus instrucciones nos van a facilitar o nos van a facilitar a nosotros la existencia. Así que en la palabra del Señor nos habla de que los hijos deben honrar a padre y madre y el que honra a padre y madre es premiado con larga vida. Cuando estamos hablando de larga vida, incluso estamos hablando de la eternidad y larga vida también es una vida abundante, una vida en bendición, una vida bajo la cobertura de nuestro Señor y de nuestros padres. Aquel que honra a padre y madre se le facilita más el camino. Yo conozco muchas personas, entre esas yo como hija, entre esas mi esposo como hijo, cuñadas, cuñados, conozco muchos tipos de hijos y he visto cómo esta palabra se cumple en aquellos que han honrado y que han vivido una vida conforme a lo que el Señor nos dice. El hijo que honra, yo siento que vive una vida más tranquila, que conforma más fácil sus proyectos de vida. Bueno, hay muchos factores que juegan ahí, no solamente este, pero sé, sé que este es muy importante para el Señor. Si no fuera importante, no habría quedado consignado en la palabra. Así que, hijos, tenemos una tarea muy, muy importante en el hogar. El trabajo no solamente es de nuestros padres, el trabajo no solamente es de papá y mamá alimentarnos. También como nosotros estamos alimentando a nuestro hogar con nuestros comportamientos, con lo que hacemos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué respeto tengo hacia mi mamá, qué respeto tengo hacia papá, qué respeto tengo hacia mis hermanos. Todo esto marca una diferencia en el sistema, el sistema de familia, papá, mamá e hijos. Es diferente si tú tienes, si tú tienes diferentes diferencias, obvio, van a existir. Hay diferencias de opinión, hay diferencias de carácter. Muchas de ellas son heredadas de tus padres, ¿sí? Así que ten cuidado también de cómo señalas, porque con la vaga que mides, eres medido. No podemos juzgar y señalar a nuestros padres en sus acciones y en lo que ellos hacen o han hecho, porque nosotros no sabemos cómo vamos a ser nosotros. Apenas estamos iniciando el camino de la vida y ellos ya llevan un gran recorrido. Fíjate en aquello que no quisieras repetir sin juzgarlo. Pídele al Señor que obre en ti de manera diferente si conoces o reconoces algún error en tus padres que no quisieras repetir. Si hay alguna raíz que tú quisieras arrancar de tus generaciones y que no quieres que pase a las siguientes, eso es diferente. Pero no, no, no irrespetes, no hables duro, evitar la gritería, evitar esos momentos en donde cerramos puertas, en donde no queremos salir, en donde evitamos el compartir con nuestra familia. Yo te digo, a veces los días son... a veces creemos tener los días tan comprados y creemos que vamos a tener todo en nuestra vida para disfrutarlo, pero la realidad es que no sabemos el día, ni la hora, ni el momento en el que nosotros o aquellos que nos rodean ya no van a estar más aquí. Así que es importante que tus relaciones familiares estén en armonía, en donde tú no tengas deudas de ningún tipo. Siempre con una sonrisa, con la amabilidad, logramos que un ambiente en un lugar cambie. Nosotros como hijos podemos traer esa alegría que trae la juventud, esa alegría que trae la niñez, por lo menos en el caso de mi hogar. Yo tengo un hijo de dos años y medio y mientras él está, obvio hay momentos de sulfuración en donde dices ¿qué está pasando? Quiero, necesito, necesito un break, necesito que alguien me ayude. Pero el 95% de los tiempos son felicidad, alegría, ver un ser humano crecer, descubrir, que te haga preguntas. También ya es tan pequeño, pero ya hemos tenido que enfrentar situaciones de irrespeto y en donde hemos tenido que nosotros, con palabra y en momentos con castigo, enseñarle y corregirlo, porque no queremos una persona desalineada al objetivo de nuestro Padre Dios. Pero es algo que debemos orar con mi esposo a diario, como corregirlo, qué amor, con qué palabras. Y muchas veces nos equivocamos y esas equivocaciones son dolorosas, sí, pero también hacen parte del bienestar de los hijos, hacen parte del crecimiento. En muchos momentos de mi vida yo fui confrontada por mis padres, en muchos momentos de mi vida fui castigada por mis padres, o bueno, no castigada, creo que me porté bien, pero sí fui llevada, confrontada con situaciones y cosas que de pronto no debía hacer. Y yo creo que hoy en día yo agradezco esto porque siento que el trabajo quedó bien hecho con mis hermanas y conmigo. Y yo le doy gloria a Dios por esto porque ha sido Él el que ha dirigido a mis padres en esta educación. Así como yo le pido hoy a Dios que dirija los pasos míos de mi esposo en la educación de Juan Martín, nuestro hijo. La experiencia como hijo es una hasta cuando tienes los propios y empiezas a comprender y a ver la vida desde otro foco. No hay que perder de vista que en la palabra también dice que los padres no deben provocar la ira de sus hijos. Así que esto es un va y viene, un va y viene. Mientras nosotros como hijos debemos obedecer a nuestros padres, nuestros padres deben evitar el llevarnos a ir a nosotros constantemente. Así que nosotros los padres también debemos ser sabios en la forma en que llevamos a nuestros hijos al conocimiento de la verdad, de la rectitud. A que ellos conozcan aquello que los bendice para su vida. Esto es una corta parte de lo que significan las relaciones familiares, pero espero que para ustedes sea de bendición como lo ha sido para mí el descubrir cada uno de estos secretos en la palabra para tener una vida más amable y para tener una vida más tranquila a nivel familiar y a nivel social. Todas las pautas están aquí. Todo está aquí en la palabra. Todo, absolutamente todo. No se pierdan la oportunidad de conocer las maravillas que el Señor nos ha dejado y nos ha regalado para que nosotros logremos hacer lo que nos proponemos como hijos, como padres y como personas de esta sociedad. Les bendigo y declaro en el nombre de Jesús que las relaciones familiares son restauradas, que hay hijos en obediencia y que hay padres en sabiduría y que la familia es restaurada 100% en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.